Muy bien, Mates y Noticias, Silvina Brochero con compañía. Con compañía, los saludamos, muy buenos días, feliz día, Mónica del Carmen. Gracias, gracias a todos ustedes. ¿Cómo les digo? Feliz día, chicos. Feliz día, Alfredo. ¿Cómo andás? Honremos esta hermosa profesión que tenemos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata este viernes tan especial? Bueno, a ver, ¿cómo empezamos? Un viernes muy especial para nosotros. Pero antes, déjame decir una cosa, yo me quedé con la nota anterior. Vos te quedaste ahí enganchada, pero primero te quiero mandar un saludo de alguien que nos conoce y mucho. Me acaba de mandar un mensaje. Nos manda un feliz día del periodista, alguien que perteneció a la casa de los SRT durante 43 años, que ve Crónica Matinal, José Lescano, el cable. Ah, el cable, él lo ve todos los días. El otro día estuvo por acá. Sí, dice, a seguir con la lucha, compañero. Le mandamos un beso grande. 43, yo doy para 44, entramos juntos. Ah, entramos juntos. Mirá, no sabía que se dice eso. Exactamente. Allí está, entonces lo conocés y mucho nos manda. Mucho, mucho, mucho. Siempre ve Crónica Matinal y le mandamos un beso grande a él, a su familia. Qué grande, Cable. Ahora sobran de él. Exactamente. Bueno, te quedaste pendiente con algo con Demilay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, largalo, largalo. ¿Es Terminator? Él dice que es Terminator, sí. Ah, no, bueno, yo también. Estoy tranquila, soy del Team Rambo yo. Ah, bueno. Soy, claro. No, sí, soy del Team Rambo, o sea, es otra cosa, sí, sí, sí. Conmengamos que Terminator tuvo varias etapas. O sea, primero era el Terminator malo y en la última saga, en la serie de la saga, se convierte en bueno. Bueno, porque lo tuvieron que reprogramar a este, no sé si lo van a poder reprogramar. O sea, Schwarzenegger se convierte en un Terminator bueno que lucha contra la nueva generación de malos, pero bueno, no importa nada más. Bien, sí. Ya sabemos a qué se refiere. Es como, aparte a mí lo que me pasa es que, a ver, discutirle en sus mismos términos es caer en su juego, ¿no? Es caer en el juego de discutir la locura. Y a un loco, porque hay varios locos, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros propios locos, por ejemplo. Y a eso me refería, porque decimos los desafíos de hacer periodismo en esta época, ¿no? Tenemos un presidente que nos engloba a todos en la misma bolsa, en una bolsa de mierda, que somos periodistas ensobrados. Y eso es falaz. Lamentablemente, como toda falacia o mucha fake news, tiene parte de verdad. Por supuesto que hay que hacer autocrítica, hay un montón de colegas, periodistas, que sí son ensobrados. Eso es verdad. Pero eso es lo que hablan a favor de. Eso pues, eso es así. Pero por otro lado también hay un montón de periodistas, en los cuales hay que separar la paja del trigo, que no lo somos. Entonces es injusto y se transforma en una falacia y una noticia falsa. Y eso baja de arriba hacia abajo. Y en el medio tenemos nuestros propios delegados, ¿no? De la locura. Que se aprovechan para atacar la diversidad de medios, la pluralidad de voces. Y en esta instancia, el medio público universitario, los CRT, que también está en riesgo de cierre. No solo la TV Pública, Telam, como hace mi ley y ejecuta, sino también esta casa. Y hay que decirlo así, de manera frontal, de manera abierta. Guste a quien le guste y a quien no, lo siento mucho. La verdad que es un día del periodista muy especial, el que estamos pasando. Y lo mencionaba, y uno cuando escucha desde la mañana temprano los saludos que hacen los periodistas, colegas, vas escuchando, por ahí vos decís, y no voy a dar nombre, y qué alejado que estás de la realidad que vivimos algunos periodistas que trabajamos en los diferentes medios públicos. Hay que recordar a nuestros compañeros de Telam que están suspendidos. Todos los días domingos les llegan a suspensiones y no saben qué van a pasar. Lo mismo, la misma incertidumbre que viven los compañeros de Radio Nacional, de la televisión pública. Me diste el pie, Selena. Nosotros. Me diste el pie, nosotros. Porque en esta empresa, la conducción de la empresa, Daniel Barraco, presidente del OSRT, el vicepresidente Andrés Viga, abogado, han presentado ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba, el pedido, la solicitud de procedimiento preventivo de crisis, con la suspensión de todos los trabajadores, por tres meses. Y que cobremos un 75% de nuestro salario nominal. O sea, si ganás 100 mil pesos, cobras 75 mil. Y arbitrariamente la empresa decidirá quién trabaja y quién no. Quién está suspendido y quién no. Y este programa también corre riesgo de ser levantado. Y por eso lo decimos abiertamente. ¿Es un hecho de censura? ¿Es un hecho de restricción de la libertad de prensa? Es grave. Es gravísimo. Y hay que denunciarlo públicamente. Dice, quieren recortar la producción televisiva de Canal 10. Y radial. Y desean recortar la producción radial. Es gravísimo lo que está pasando. Por eso es un día especial. Es un día que tenemos sentimientos encontrados. Lo que pasa es que el punto... A ver, en una fecha como esta, donde uno tiende a reflexionar sobre la profesión, en el caso nuestro, termina... Terminamos reflexionando respecto a nuestra situación particular laboral. Es onanista, lo entiendo. O sea, terminamos hablando de nuestra situación porque lamentablemente estamos pasando por lo que vos estás diciendo. Porque no tenemos la voz que tienen, tal vez, otros trabajadores. Que nosotros se la damos. No, pero está bien. Pero me refiero, en vez de hablar o reflexionar respecto de la crisis en la que se encuentra el periodismo tradicional, entre comillas, respecto de la reducción de las redes sociales, a la cantidad de competencia, digamos, muchas veces sin mucho sustento, a la credibilidad de la profesión como tal, y demás cuestiones. Bueno, terminamos... Por eso te digo, es indefectible terminar hablando de una situación coyuntural, como es que nos toca vivir hoy a nosotros en este multimedia, donde en nuestro futuro no está asegurado ni mucho más. No, miren, yo les voy a decir una cosa, tal vez porque yo soy un poco historia acá en este medio. Cuando yo ingresé a este medio, era realmente un decanato del periodismo. Claro. Estaban los mejores nombres, los mejores periodistas, los más encumbrados, a los que te sacabas el sombrero y que te enseñaban a cómo hacer un verdadero periodismo. Y están en donde vos veas los nombres de todos los que pasaron por acá, están como ejemplo de lo que es el verdadero periodismo, no solamente acá, sino en la Argentina. Entonces, si de repente, cuando yo ingresé, había un culto por un periodismo en serio que le daba a la gente, en un medio que lo creó la Universidad Nacional de Córdoba, en un medio que lo creó con la plata de cada uno de los impuestos de cada uno de ustedes, este medio es de la gente. Este medio fue el que relató absolutamente todo lo que pasó en la historia misma de Córdoba. Fue parte de la historia misma de Córdoba. Y yo, no sé, que soy tal vez más antigua que ustedes, he mamado todo eso. Entonces, para mí, el periodismo, hoy por hoy es un día triste. Hoy es un día triste, sí. ¿Sabés por qué? Porque está bastardeado, porque no les importa que hagamos verdadero periodismo. No, porque nos están poniendo en contra de la misma sociedad. No sé si en contra de la misma sociedad, Mónica, pero... Sí, porque la sociedad no está viendo el periodismo como lo veía antes, que era creíble. No sé, a mí me dice la gente que Canal 10 cubre cosas que los otros medios no lo cubren. Pero sí te voy a decir una cosa. Sí, hemos estado siempre donde los otros medios no estuvieron. Bueno, y vos sos testigo, porque hace muchos años que estás acá. Pero sí te voy a decir una cosa, lo que yo vivo, ¿no? De una parte de este nuevo gobierno, en adelante, trabajar en un medio público es mala palabra. Sí, claro. Y no es así, porque trabajamos igual que los otros medios. Y también esto que estamos viviendo, que la estamos pasando mal y muy mal, los trabajadores, muy mal. Ves la otra cara de las personas. Es como una gran oportunidad. Porque hay que decirlo, entre nosotros sabemos lo que estamos pasando, toda la familia de los SRT, los chicos del SAT que están detrás de cámara, nosotros. ¿Cómo salimos después de cada asamblea? Lo que estamos viviendo lo sabemos. Pero también cuando vos sentís y prendés la radio, o prendés la televisión y ves que tus colegas están feliz día del periodista, feliz día del periodista, está bien, está bueno que el que pueda celebrar lo celebre. Pero hay que tener un poco más de empatía con los trabajadores de TELAN, con los de Radio Nacional, con los de los SRT, que no sabemos si el mes que viene vamos a cobrar o no. Hay que ser un poco más empático, en las buenas y en las malas. Fundamentalmente... Así es, compañero. Así es, Ferdinand. Fundamentalmente... Pero yo no le pido peras al Lorma. Perdón, yo les quiero contar algo acá. En este lugar, en este lugar fue resistencia de la dictadura militar. Acá compañeros desaparecieron. Acá compañeros periodistas, fueron estaqueados allá al fondo de los terrenos que tenemos. Tiene historia, y la historia es de cada uno de los cordobeses, de cada una vez que nos llamaron y los medios... ¿Por qué? Porque está bien que supongamos, en el Canal 12, en su momento porque nacimos igual, pero Canal 12 era privado y era un negocio. Esto era del Estado, era de la gente. Y así siempre se respondió. Y hoy lo están olvidando. A pesar que en la Universidad Nacional de Córdoba tenemos una facultad de comunicación donde todos estos valores se le están enseñando a los chicos. Son las contradicciones, sí. Es cierto que coincido con Alfeo, muchas veces es onanista, es como, en cierto modo, los periodistas somos ególatras, y somos, me hago cargo, pero lo que nos pasa a nosotros también es un botón de muestra de lo que pasa en muchos sectores de la sociedad. La pérdida de poder adquisitivo, los riesgos de pérdida de la fuente de trabajo. Todas las encuestas indican que hoy, en el top 3 de las preocupaciones de los argentinos, empieza a aparecer la posibilidad de perder el trabajo. Entonces, nosotros decimos, bueno, se pierden fuentes de trabajo en el medio público universitario. Bueno, es del sector público, son de la universidad, pero las estadísticas indican que la mayor cantidad de puestos de trabajo perdidos se dan en el sector privado, en las industrias, por ejemplo, en el comercio. Son los dos sectores más golpeados en este momento, la industria y el comercio. A pesar de que dicen que va a haber 70.000 despidos en el sector público, el impacto más fuerte de la recesión se da en el sector privado, en el sector del comercio y de las industrias. Y en el sector del periodismo, lamentablemente, yo soy un poco descreído también de nuestra profesión. Hay muchos colegas que para mí no son honestos intelectualmente, ni son transparentes. Por eso a mí me gusta hablar así de manera frontal, a veces, cuando uno llega hasta acá. Cuando el agua ya te llega hasta acá... Y ya no va a llegar. Hay un montón de aristas. Está lo que decís vos, que esto no es nuevo, de aquellos que cobran los ensobrados. Eso, lo que dice mi ley de los ensobrados, es cierto. Lo que pasa es que mi ley lo hace general para todos. Aparte tenés una responsabilidad, sos el presidente, presentó una prueba, hermano. Presentó una prueba. Pero esto es sabido que existe y que ha existido desde hace mucho tiempo. Paralelamente, fíjate vos en el caso de mi ley, que no está poco privativo de él, hay que decirlo, tiene sus periodistas favoritos. Sí, la Nación Más. ¿Y vos qué piensas que ellos cobran el básico? A donde va... A la Nación Más. Y se entrevista con tal y cual, como en alguna otra ocasión ocurrió con otros presidentes que iban a tales cuales medios y con otros no hablaban. A nosotros nos toca la misma suerte, lamentablemente. El acceso a la información pública, yo que manejo mucho con estadística de información pública, noto cómo se ha ido retaseando información respecto de temas que son claves, digo, para yo poder informar respecto a la marcha de determinado gobierno en materia económica, por ejemplo. Hay información con la que no cuento. Bueno, hay muchísimos elementos para hablar sobre ese aspecto, más allá de la veracidad o de la seriedad o la responsabilidad con que cada una suma la profesión. Y, por supuesto, si uno labura, y esto va para todos, digo, para todo tipo de profesión, si uno labura, y paralelamente está pensando cómo carajo llegar a fin de mes, porque es lo que está ocurriendo a nosotros en este momento, estamos peleando no solamente por la continuidad de la fuente laboral, sino por una paritaria de miseria, porque estamos cobrando solo de miseria. Entonces, digamos, se suma un combo en el cual, digamos, es complicado. Es cierto, porque hay que desmistificar que los trabajadores de la tele o de los medios cobramos millonadas. Nosotros hoy cobramos salarios que son similares a los que ocurrió en Misiones, que hubo una rebelión de la policía, los docentes y los trabajadores de la salud. Salario de empresa está por debajo del salario de comercio. O sea, a ver, que haya colegas que cobran bien, eso existe, por supuesto, uno puede ya suponer los nombres de determinadas figuras que aparecen en televisión o en radio. Pero en general, el resto, cobramos los sueldos del común de la gente, muchachos. Exactamente. Le damos mensajes a nuestro productor, Lautaro Iturria, le mando un saludo grande que está ahí detrás de cámara, por supuesto. Mira, Lucas de Alberti. A ver, ¿qué dice? Dice, Lucas de Alberti al 351-564-4048, más abajo, que dice, buen día al Noti, no tóxico. Feliz día para los comunicadores del canal, una vergüenza con lo que le hicieron a ese pobre hombre, está hablando de una campaña solidaria que hemos lanzado por un jubilado de Bialema C, que sufrió varios robos, le llevaron hasta la jubilación, hasta la frazada, Alfredo, hasta la frazada. Repudio total a la situación desastrosa que tenemos que transitar por trabajar honestamente, los trabajadores no deben ser silenciados por ningún motivo, la libertad está en riesgo, fuerza, gente, nos escribe Lucas de Alberti, Gabriela de Jorge Newbery, feliz día del periodista, gracias por el esfuerzo de ser humanos, simpáticos, serios y profesionales al hacer su trabajo cada día, bien ahí, gracias Gabriela, bien ahí. Muchas gracias. María, mirá lo que nos dice María. Feliz día, Andrés Silvina, del periodista, en los SRT no sobra nadie, eso es correcto, ya se han ido más de 60 compañeros y compañeras, muchos sectores y áreas de esta empresa quedan al borde del colapso, desmanteladas, hay un vaciamiento de los SRT, necesitamos de ustedes el único medio público que hace la diferencia, nos permite conocer algo de la verdad, por lo menos acercarnos, de distintas miradas, cada uno elige, pero tener alternativas y ahí justamente radica la democracia. La democracia, tener diferentes visiones como ha sido siempre, ¿no? Vamos charlando, yo voy a seguir para dejar abierto el whatsappero porque vamos a leer todos los mensajes, los dejemos abiertos al 351-564-488. Hoy es muy difícil comunicar, es terriblemente difícil, ¿por qué? Porque estamos luchando inclusive contra estas fake news y que realmente son verdaderas industrias y les puedo asegurar a cada uno de ustedes allí que quienes trabajan en estos call centers, que también son pagados con plata del Estado, seguramente, trabajan para informar mal, trabajan para operar, no trabajan para el bien común. El periodista tiene que trabajar para el bien común porque la periodista es quien está al medio entre la realidad y los gobernantes que son los que tienen que dar las soluciones. Si dejás ese lugar estás actuando mal y lamentablemente cuando empezás a estar para un lado y para el otro entonces evidentemente hay algo que está mal y hoy por hoy los que hacen fake news ganan mucho más que nosotros eso se lo puedo asegurar. Bueno y una cuestión como insisto nuevamente trabajar en los medios públicos hoy en este momento debido a las políticas es como una mala palabra sos un trabajador de una mala palabra y la verdad que yo personalmente y más en estos momentos difíciles y creo que Andrés va a compartir esto porque lo hablamos siempre ¿no? hace muchos años que trabajamos y es un orgullo pertenecer a los SRT en este momento la estamos pasando re mal la estamos pasando re mal no la vamos a caretear vos Mónica has vivido toda una vida acá y además de mi profesión y desde este medio que es muy importante que se sepa desde este medio se transformó en un hecho digamos de promoción para la sociedad en muchos niveles en muchas formas porque desde acá se promocionaron a ONG desde acá se promocionó a todos entonces a ver acá se promocionaron los derechos humanos el derecho individual de cada persona se hizo un propósito de esta empresa hoy ya no está muchísimos mensajes al 351-564-4048 mirá Mirá María Aspicia ha sido mi profesora de Derecho le mandamos un beso grande mucha gente que nos escribe al 351-564-4048 muchas gracias muchísima gente del otro lado en este día tan especial y como decía Silvina con esto nos queremos despedir a la pausa los SRT es un medio muy importante un multimedia que hay que valorar y defender porque es parte de la democracia para los cordobeses y cordobesas y es un honor y un orgullo formar parte de un medio que le da una libertad que ningún otro medio se lo puede asegurar la tenemos y por eso haciendo uso de esta libertad queremos expresar lo que nos pasa a nosotros cuando muchas veces hablamos de lo que le pasa a otros bueno es hora de que hablemos de lo que nos pasa a nosotros es un momentito no más gracias por estar ahí del otro lado bueno nos vamos a una pausa dale chau chau no podemos parar con esto negro te lo juro traje chau